Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla el Pastor Roberto Miranda. Bienvenidos a nuestro programa. Y en estos programas estamos hablando acerca de ese Cristo que responde a nuestras peticiones, nuestras necesidades. Y a veces lo hace en formas inesperadas porque quiere enseñarnos algo. Todos los milagros que hay en la Escritura tienen una razón de ser. No solamente eran para responder a una necesidad específica en ese momento a una persona específica, sino que también estaban diseñados para instruir a su iglesia a través de toda la historia. Eran momentos de enseñanzas objetivas que luego el Señor sabía serían usados por la iglesia a través de los siglos para guiar su caminar en la tierra y enseñarles cómo relacionarse con Dios. Quiero discutir otro pasaje que está ahí bien cerca del que discutimos anteriormente, acerca de la mujer sirofenicia. Y este pasaje nos muestra otro milagro que hizo Jesús, de nuevo diseñado para enseñar ciertas verdades espirituales a nosotros y que pone a Jesús en una luz un poquito extraña. Y vamos a ver qué dice aquí. Dice que cuando el Señor salió de tiro, vino a Sidón, pasando por la región de Decapolis, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole a parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, efata, es decir, sé abierto. Dice la palabra que al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Lo que me impacta de este pasaje es lo extraño de la intervención de Jesús. Muchas veces el Señor respondió a una necesidad y obró un milagro simplemente a través de la palabra directa. Muchas veces lo hizo a larga distancia, como en el caso de la mujer sirofenicia. Él no vio a la persona a quien le estaba ministrando. En otras ocasiones alguien vino por detrás y él ni siquiera en un sentido se percataba de lo que estaba pasando hasta que no salió ese poder de él, como lo pasó con la mujer con el flujo de sangre. Él no emitió ninguna palabra, sino que el poder simplemente salió de él. En otras ocasiones, sí, él impuso manos sobre las personas. Es decir, las maneras en que Dios puede obrar un milagro son tantas y lo importante es la fe de la persona que está pidiéndole al Señor. En este caso nos dicen que algunos amigos trajeron a él un sordo mudo. Dice aquí que era tartamudo y sordo, tartamudo y sordo. Y una de las cosas que se me ocurre inmediatamente es la importancia de que intercedamos a favor de otros. Fíjese que a este hombre lo trajeron a Jesús. Quizás le dijeron, mira, Jesús puede sanarte y vamos a llevarte. Qué importante es que nosotros ayudemos a otros a tener fe, oremos por ellos, los evangelicemos, les hablemos de Jesús, los traigamos a la presencia del Señor a través de la oración, la intercesión, porque Dios puede hacer cosas increíbles. En este caso, quizás Dios usó no tanto la fe de él, sino la fe de sus amigos, como pasó con los que bajaron al paralítico desde el techo. Y la Biblia dice que al ver la fe de ellos, el Señor obró el milagro. Fíjense la complejidad del ministerio de oración y del mover del espíritu en la vida de las personas. Como muchas veces, Dios puede obrar a través de diferentes maneras. Una persona que tiene fe a favor de otro, la fe de la misma persona, a larga distancia, imponiendo manos. Aquí, la dinámica de la oración y el milagro va mucho más allá, porque el Señor hace algo extraño. Dice que mete sus dedos dentro de las orejas del tartamudo y sordo y escupe, dice en el pasaje, y tocó su lengua. Es decir, es como que el Señor quería conectarse físicamente con la biología de este hombre y simbólicamente mete sus dedos en las orejas y escupe y toca su lengua. ¡Wow! Es increíble esto, ¿no? Porque yo creo que hoy en día, si viéramos a alguien hacer eso en un servicio evangelístico, o alguien que Dios usa en milagros, diríamos, ¡Uf, esto está raro! ¿Por qué tiene que hacer eso? Dios no es suficientemente poderoso para simplemente dar la palabra. ¿Cuántos evangélicos conocemos que por la extrañeza de algo rechazan? Y creen, bueno, si esto no es elegante y ordenado y predecible, pues no es de Dios. Dios usa cualquier medio. Dios usó, dice la Biblia, un asno para hablarle a Balaam. Y yo creo que muchas veces a nosotros tratar de ponerle trabas, meter al Señor en un cajón, tratar de predefinirlo, contristamos al Espíritu y perdemos la oportunidad de que Dios obre un milagro. A veces Dios quiere humillarnos, a veces Dios quiere humillar nuestro intelecto, a veces quiere dar una lección a otra persona, a veces querrá ensanchar el nivel de nuestra fe y creer que Dios puede hacer cosas increíbles y maravillosas en formas que no esperamos. Naamán, el sirio, vino con su lepra y él creía que Eliseo iba a obrar un milagro dramático y espectacular y Eliseo simplemente porque quería humillar el orgullo de este general. Dijo, ve y lávate siete veces en el río Jordán, un río pequeño, insignificante comparado con los ríos de Siria y este hombre tuvo que humillar su intelecto y hacer algo que él no quería hacer pero cuando lo hizo en obediencia el milagro se dio. Qué importante es no ponerle trabas al Señor, creer que Él puede obrar a través de la persona más ignorante, a veces la persona más imperfecta. Muchas veces rechazamos los milagros que Dios quiere hacer en nuestra vida porque vienen a través de vasijas quebrantadas, gente que no tienen el nivel intelectual adecuado o ni siquiera la madurez o la riqueza espiritual que nosotros esperamos que Dios va a usar. Dios le encanta usar vasijas de barro, usa instrumentos fallidos, usa la humanidad, la pobreza de un individuo para glorificarse a Él porque después de todo tiene que ser la gloria del Señor y no nuestra propia gloria. Por eso no le pongamos trabas al Señor, estemos abiertos, seamos como niños. La palabra dice que si no somos como niños no podemos entrar al reino de los cielos. Abre tu expectativa de lo que Dios puede hacer. Cree por un Dios que le encanta sorprendernos y hacer cosas que no esperamos para anchar nuestra fe. Si tú crees como un niño, Dios puede bendecir tu vida. Ojalá que esta palabra te llene de fe para creer que Dios te puede encontrar a la vuelta de la esquina. En las maneras más inesperadas, espera a Dios en tu trabajo, en el tráfico de un día donde hay mucha circulación. Espera un milagro cuando estés orando ahí en tu casa humildemente. Dios lo puede hacer en cualquier circunstancia. Dios te bendiga. Cree por un Dios todopoderoso, rico, misterioso, que no se puede encajonar en ninguna manera y que quiere llevarte a nuevos niveles de fe. Espero que esto sea de bendición para ti. Me despido de ustedes, nuestros televidentes y amigos y hermanos del internet. Les amamos y es un gran privilegio servirles. Roberto Miranda, pastor de la Congregación León de Judá, aquí en Boston, Estados Unidos. Dios les bendiga y gracias por sintonizarme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina